Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang al Dak, ataca desde el planeta nada más Vegetta son Goku, rivalidad de Saiyan Ayer gas bastón, y es que en castellano raya Mola más en catalán, prefiero Nubull Clinton Al cambio de Jokistan, Daniel Verlo me flipó Son Goku, Goten, Krillin Pan, Drang Yamcha, Tau, Zooten, Shinhan Quan de niño me flipaba en segundo nivel Satán no venció a celular, tampoco Videl Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer La bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado Cedió frente a la espada de Trunks, los Tataru perdían el juicio Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía a Hildeghan dentro de Tapio Las bolas de Dragon esparcidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Raditz murió junto a Goku, Vegetta se cargó en Apago Ando tuvo crudo con los guerreros de plata La fuerza aumentaba a no sé cuántos killings Vegetta dejó controlarse por Babi B Corpatito y Krillin se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran Saiyaman se revela Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball Rap, Bojack, Barmy, Volada Drag Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real hay que es un año de entrenamiento Dos androides surgieron del Dr. Gero Los torneos casi siempre, Goku quedaba primero De los cielos se apalanca, siempre ya Jirovai Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Taupalpai Turles y la fruta del poder Garlic, Juniors, Sexto Grande En un momento joder, alubias mágicas Nah, mulletas mágicas Kaioshin, Vegetto, el resultado de Potala Con la ayuda de Paikwan, fusión de Goku y Vegetta Yanenba no pudo compararse al poder de Golleta Lo Trunks en tercera, era un vacilón Cuando alguien perdía la vida lo recimitaba Sharon Oolong, Bulma, Pua, Ardenda Todo en un papel, el máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales, Giro, Kamiya de cuerpo Dodori, Azar, Bonres, todos acabaron muertos Cooler, Baby, dragones de cada estrella Bardo quiso lo posible por defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z Es arte Dragon Ball GT, sea el que sea lo parte